Hey que tal chicas como estan? Yo soy Blade 100, bienvenidos a un nuevo video ya que en esta ocasión vamos a ver la nueva de la noche pues al parecer ya tenemos un nuevo eventito donde vamos a poder conseguir bastantes skins y también una nueva pared glue que la verdad esta bastante, bastante épica, así que te invito a que no te apartes para que veas si te conviene o no invertirle diamantitos a este evento porque para serles sinceros hay muchos que son estafas por no decir lo que son todos así que vamos a entrar rápidamente a la parte de anuncios y podemos ver aquí que vendría siendo el evento deseo del luchador donde puedes ver que tenemos lo que vendría siendo 3 skins principales por así decir lo que vendrían siendo estas de skins masculina juntamente con la nueva pared glue que la verdad esta bastante bonita, muy fachero, facherito, facherón juntamente con lo que vendría siendo una nueva skin que bueno, no vamos a decir la nueva porque ya es algo reciclado entonces vamos a entrar rápidamente a lo que vendría siendo el evento, vamos a darle en ir, esperamos a que cargue cabe recalcar que este evento es bastante, bastante caro y como premios principales tenemos el paquete daño carmesí que lo cual en su tiempo estuvo bastante, bastante épico juntamente con lo que vendría siendo la nueva pared glue que vendría siendo lirio ardiente que la verdad está bastante bonita, vamos a decirlo así tenemos el paquete corredor nocturno y también por último tenemos lo que vendría siendo la skin principal que vendría siendo shinobi de fuego pues bueno, como va a estar funcionando este evento puedes ver que en este apartado un giro cuesta lo que vendría siendo 20 diamantes y lo cual el giro especial costaría 100 diamantes que según tiene más probabilidad de poder conseguir cualquiera de estos premios principales lo cual este vendría siendo la bolsa que la verdad no hay ninguna cosa buena por así decirlo tenemos puras cosas recicladas juntamente con las cajas de arma que ya la mayoría tiene pues bueno este vendría siendo los premios déjame decirte que en este evento estarías gastando aproximadamente entre unos 1000 diamantes si es que tienes suerte porque muchas veces como que haría una estafa y otra de las ventajas es que si llegas a 100 giros o sea que si das 100 giros vas a poder reclamar cualquier premio totalmente gratis por así decirlo pero mentiras, este vendría siendo la recarga de la mochila que lo cual puedes ver que está bastante bonita que ya va a estar siendo desbloqueada el día de mañana este vendría siendo toda la información hasta el momento ya depende de ti si quieres invertir o no diamantitos en este evento pero déjame decirte que yo te recomendaría que no porque si es bastante caro y no conviene mucho bueno, lo dejo a tu criterio de mi parte sería toda la información hasta el momento nos vemos el día de mañana con otro nuevo videito yo soy Bled y nos vemos dentro de muy poco me despido y chao ya está yo 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 Gracias.